Bien. Buen día, senadora. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, justo hablábamos de, entre otros temas, con el, no sé si se cruzó con el diputado Solá. Lo vi pasar. Que está él pregonando la unidad de todo el peronismo sin exclusiones de cara a las elecciones del año próximo y mencionaba algo que nos llamó la atención acá a Gaby y a mí, que decía que habló anoche con el gobernador Juan Manzur y que el gobernador le manifestó ahora su intención de que haya una gran unidad que incluya también a Cristina Fernández, cuando hasta hace poco manifestaba lo contrario. Bueno, la verdad que también me llama a mí la atención porque con el senador Alperovich nosotros nos fuimos del bloque del que participábamos en principio porque, bueno, no había opiniones comunes sobre algunos proyectos de ley, pero también con algunos senadores como el senador Pichetto que integra parte de esas reuniones vinculadas al hecho de que el límite era Cristina. Claro. Y nosotros creíamos que para, y creemos que para el 2019 hay que tratar de tener un proyecto político con algunos puntos muy importantes en común para abrir el mercado interno, para permitir que haya consumo, para permitir que la gente tenga recursos, para facilitar que los industriales y las pymes puedan trabajar, esos temas centrales que hoy están en juego, poniendo en jaque a la familia argentina, que ha vuelto el hambre, todas estas cuestiones que venimos planteando y al mismo tiempo ese límite que plantean algunos en el bloque de que no, Cristina no, el propio gobernador Urtubey salió ayer a plantear, así que, bueno, está como intentando abrirse también a otros sectores, puede ser. Le preguntaba porque de buenas a primera la lectura política, quizás, o una de las lecturas políticas es que ante el acercamiento del espacio político que lidera José Alperovich, que usted también integra, hacia Cristina Fernández, haya provocado esta decisión, este cambio de postura del gobernador de decir, ah, no, no me está conviniendo, no dejar fuera a la expresidenta, quizás me conviene más, políticamente hablando, ¿no?, acercarme. Y bueno, yo le diría a alguien que fue dos veces presidenta, que fue diputada, que, bueno, una mujer política, que es senadora, que tiene un alto porcentaje de argentinos y tucumanos que comparten con ella sus puntos de vista. Y tiene también argentinos que comparten su punto de vista, aunque tal vez no quisieran que ella fuera la candidata, pero no se está discutiendo candidaturas, se está discutiendo o se está conversando entre los distintos espacios, la necesidad de ir juntos, no amontonados, juntos. Y nosotros venimos insistiendo eso desde el año pasado y ya creímos oportuno el momento antes de votar el presupuesto, no creíamos que había que votar ese presupuesto, que iba a dar, porque fue votado, fue aprobado, más miseria, más hambre, más desesperación al pueblo argentino. Yo quería consultarle por algo que manifestó ayer el senador, y yo sé que usted lo acompaña también en muchas de las actividades que él lleva adelante. Él dijo que hay quienes presionan o amenazan o a quienes se muestran con ustedes, ¿no? A empleados públicos o a personas que aparecen con ustedes. Bueno, ayer que estuvimos en el interior, había gente que estaba allí que manifestaba que tenían alguna presión de la comuna sobre algún familiar si es que aparecían en alguna reunión. Bueno, eso es común, eso forma parte del ambiente. Si salís conmigo, entonces tenés el contrato o no tenés. Yo creo que hay que pensar que la gente va a dar la respuesta independientemente de quién lo afecte o lo quiera afectar. La gente va a poner el voto en el cuarto oscuro por quien crea, representa sus intereses. Y la verdad que la gestión de Alperovic dio muchas respuestas a los tucumanos. Entonces, bueno, hay como un contraste. Tiene que ver también con las políticas nacionales. No le vamos a adjudicar al gobernador Mansur ser el responsable de algunas cosas que no puede resolver, pero ahora el tema del fondo sojero, el tema del aumento del transporte, son cuestiones que van a impactar seriamente en el bolsillo de la gente. Eso también quería consultarle, senadora, más allá de, como usted dice, estas cuestiones nacionales que usted varias veces cuando charlamos la marcó claramente, de por qué de su alejamiento del bloque y demás. A nivel local, ¿qué observan del gobierno de Juan Mansur, que también lo lleva a su espacio a alejarse del espacio que conduce en Mansur Jaldo? Bueno, mire, en primer lugar, que tanto el gobernador Mansur como el senador Alperovic quieren ser candidatos a gobernador y creo que si hubiera otro también tienen el derecho de ser. Claro. En segundo lugar, que Alperovic tiene ideas nuevas sobre qué hacer en la gestión de gobierno que no ha hecho, que cree que ha cometido esos errores, que lo viene planteando, viene hablando con la gente, vinculado a producir una reforma del Estado, vinculado a producir algunas cuestiones interesantes en las políticas públicas, sociales y sobre todo productivas, porque bueno, se viene un nuevo momento de las cuestiones del empleo, ya el Estado no es un lugar donde puedan concurrir, ya no existe como yo cuando era chica, existían las famosas bolsas de trabajo, donde habito los empleados de agua y energía, tenía la bolsa de trabajo y entraba el hijo, los empleados del ferrocarril, bueno. Lo del Estado también, hay empleados que creen que si se jubilan tendrían que traer el hijo, bueno, ya eso desapareció, como van a desaparecer otros tipos de trabajo y van a aparecer nuevos. Entonces la educación también tiene que estar vinculada a esos nuevos tipos de empleos que van a ocurrir. En ese caso, toda la idea del control antropométrico, por ejemplo, para poder trabajar, el que no trabaja fuera, bueno, esas cuestiones que se percibían y que hay que dar una vuelta de timón a cómo venía ocurriendo. Y Mansur viene sosteniendo la posibilidad del pago de sueldos, viene, pero la verdad que el gobierno nacional no le ha permitido realizar prácticamente obra alguna, ni el presupuesto del 2019 que nosotros no hemos votado le va a permitir realizar obra, porque no hay recursos y hay que pagar la deuda, están acotados, digamos, acogotados todos los otros presupuestos de las otras áreas del gobierno. Yo lamento que, por ejemplo, un proyecto que era muy interesante y que fue con media sanción del Senado a diputados, diputados lo haya cambiado totalmente, no quedó ni una coma, que es el que iba a dar respuesta a 6.000 familias de pequeños cañeros. Ah, el monotributo cañero, ¿no? El monotributo cañero lo cambiaron totalmente, incorporaron a los tabacaleros, nadie va a resolver su problema porque lo dejaron como está y sacaron el corazón del proyecto que es la posibilidad de que los ingenios puedan hacer de agentes de retención. Claro. A tal punto que los propios cañeros han dicho que no es lo que esperábamos. Bueno, vamos a insistir ahora con un agregado a ese proyecto que es insulso, pero bueno, cambiemos, lamentablemente hizo ese acuerdo y no votó, y los diputados nuestros tampoco votaron en diputados a favor de este proyecto. Creo que no lo entendieron. ¿Cómo se manejó usted en este tiempo donde también el exgobernador Alperovich manifestó tensiones con la expresidenta y sin embargo usted siempre estuvo como más incolumnada claramente detrás de la expresidenta? Bueno, él era el gobernador, él era el que le tenía que discutir. No, pero ya digo, igual, inclusive después ha salido ahora de la... No, no, no. Formuló críticas también contra la expresidenta, también en su momento dijo ya fue Cristina. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Tiene mucho que ver con la forma. Y usted no, por eso digo, usted siempre se mantuvo... Yo me mantuve callada. Claro, claro, tal cual. Me parecía que no... No era el momento, ni es el momento todavía de definir, cerrarse en algunas cuestiones. Me parece que hay que esperar, la política da para mucho, faltan pocos y muchos meses. Hay que ir definiendo algunas cuestiones a nivel nacional y a nivel provincial y ojalá podamos cambiar el rumbo de esta Argentina, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Salimos, vemos mucha gente, muchos pedidos de trabajo, muchos pedidos de recursos, muchos pedidos de medicamentos, o sea, evidentemente la gente no está pudiendo llegar a fin de mes y eso es lo que queremos cambiar. Le quería consultar cómo ha visto lo que ha sucedido específicamente en el partido justicialista local, ¿no? Esto de que Beatriz Rosqués presentó una licencia que votaron extendérsela hasta el final del mandato, esta asunción de Manzur, ¿no? Que era como uno de los vicepresidentes. A mí me hizo mucha gracia, la verdad que si uno pide una licencia, nunca vi que le den más licencia de la que uno pide, en ningún lado. Pero bueno, se la dieron, evidentemente no quieren que vuelva. Yo soy consejera provincial y soy afiliada al partido justicialista desde el año 94 y la verdad a mí no me plantearon nada, espero que no me planteen porque hay muchos justicialistas afiliados al partido justicialista que se afiliaron a otros partidos, que constituyeron partidos provinciales, que salieron electoralmente, porque el partido es una herramienta electoral y el movimiento, como decía el general Perón, contiene a varios sectores. Bueno, vamos a ver, si me quieren, si quieren tomar otra decisión. Claro, se refiere al partido de renuncia, ¿no? Yo era del movimiento patriótico de liberación, sí. Yo vengo militando de los 14 años y acompañado al peronismo desde afuera y desde adentro. ¿Cree que ahí en el mismo lugar donde usted está, el ministro Amado dijo que Manzur había superado al maestro que vendría a ser Alperovich? O sea que el alumno había superado al maestro. ¿Usted cree que era una continuidad de gobierno y que de alguna manera sigue Manzur lo que había hecho Alperovich y que terminó superándolo? ¿O cree que son dos cosas distintas? No, mire, creo que cada uno tiene... Como cuestión, le pregunto, ¿no? Creo que cada uno tiene su impronta. Creo que cada uno tiene su impronta. Yo estuve cuando llegó Manzur. ¿Se acuerdan ustedes que Fernández iba a ser el ministro? Recuerdo una reunión que es muy interesante, lo tomo como ejemplo para contarla porque fue lo que hizo que defina a Alperovich convocar a otro ministro. Claro, usted está hablando cuando llegó Alperovich al gobierno. Antes que llegue estaba electo. Claro, antes que llegue estaba electo, estaba armando el gabinete, iba a ser Fernández que era exdecano. Y yo iba a depender de Fernández en el área social. Tal cual. Entonces fue una reunión y Alperovich le insistía al ministro, al que iba a ser ministro, a Fernández, que estaba con todo su equipo, cómo iba a ser para el día siguiente que asumiera, se resolviera el tema de las parturientas. De la desnutrición. Ah, de las parturientas de la maternidad que compartían camisa. Era un tema, claro, compartían camas, eran dos, tres, era de camas. Y Alperovich tenía una obsesión con ese tema. Sí, sí, sí. Quería que se resuelva porque había muertes maternas y había muertes neonatales. Bueno, y le insistía a Fernández que había que hacer capacitación. No, le dice, yo te digo mañana. Le decía, ¿qué vamos a hacer mañana? Bueno, cuando terminó la reunión Alperovich dice, no nos comparto, porque la capacitación sí, pero es para largo. Entonces dijo, tenemos que conseguir otra persona. Y enterado que estaba un tucumano, que es Mansur, en La Matanza, a través de otros conocidos lo hizo llamar. Y compartieron el criterio de que había que, que planteaba Alperovich, que había que alquilar o comprar, como se llama, partos en el sector privado hasta tanto se resuelva ediliciamente la maternidad para poner en condiciones y los equipos de salud, que es lo que se hizo. Y me parece que eso muestra un poco la impronta de Alperovich de resolución más inmediata de los temas. Bueno, yo no sé si, como dice Amado Mansur, lo pasó al maestro. Lo que le digo es que son distintas, distintas edades, distintas experiencias, uno empresario, otro fue médico que se fue a hacer en Buenos Aires la residencia, que volvió para ser ministro. O sea, son distintas experiencias, son distintos criterios. Ahora, yo lo que sí le digo es que compañero mío del gabinete, como Amado, me lo encontré en el aeropuerto. Bueno, prácticamente no saluda. Una cosa, ha visto, loca en la política, que uno... Se pelea y no hay amigos. Claro, mantiene buenas relaciones. Somos del mismo equipo, de pronto ya no hay nadie que sea amigo de Alperovich. Parece que es la mancha venenosa. Y fueron todos funcionarios de Alperovich. Así que, bueno, digo, ese tema ya habrá tiempo para discutirlo. ¿Cree que hay ingratitud? No, yo creo que están trabajando con Mansur y le deben el respeto a quien es el gobernador. Y me parece que en ese caso... Sí, pero digo, por el extremo este que usted marca, de que por ahí no saludar o de negar. Y bueno, deberán tener miedo que alguien los vea. No sé, me llamó la atención porque no lo veo hace muchísimo tiempo y lo encontré en el aeropuerto la semana pasada cuando fui a Buenos Aires. ¿Usted marca una diferencia entre lo que es Mansur y lo que es Jaldo, su vicegobernador, en cuanto también, digamos, a las declaraciones que han tenido en el último tiempo, uno y otro? Sí, creo que Jaldo... Bueno, a Jaldo lo conozco de antes. Militaba en el peronismo. Yo también no lo conocí. Siendo concejal ni intendente, ya lo conocí como legislador. Jaldo era una persona muy terminante, muy fortalecido en sus propias ideas y creo que también impulsó a que Mansur tomara una decisión. Me parece que, no sé si más temprano que tarde la iba a tomar, pero me parece que Jaldo... Ha visto había tres para dos lugares, bueno. Ese es el juego de la silla. Gracias, senadora. Muchas gracias, muy amable. Charlábamos con la senadora Beatriz Mirkin sobre, bueno, también un poco sobre política, su visión que tiene de este armado nacional que está realizando el peronismo y también sobre lo que está sucediendo acá en nuestra provincia, ¿no? Bien, perfecto. Sí, muy concreta en los conceptos. Sí, 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 absolutamente.